¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en ¿Cuál es el idioma más difícil del mundo? No hablo taca-taca de Dankev, uy Este es el inicio del fin, chavales, o sea, el día de hoy sí me voy a ver unos, unos cuantos videazos Me vi, ya llevo 16 videos, o sea, la verdad es que no estoy tan cansado, pero ya estos 4 van a ser la recta final Y mañana, pues, vamos a tener que seguir porque quiero descansar el 14 Porque ese día tengo un videazo, tengo un videazo listo, o sea, tengo un videazo listo de, de como decía, un directo, vaya, de la Minecraft Live Que esto, pues, obviamente, ustedes lo van a ver, pues, después de la Minecraft Live, así que vamos a empezar con el videazo Denle like, suscríbanse y empezamos con, pues ya, el video Bienvenido a conocer ¿Cuánto tiempo te tomaría aprender estos idiomas? Bien, bien, bien ¿Y si te dijera que la lengua española puede aprenderse en 570 horas? ¿Así como suena, compa? Pues, según instituciones internacionales, aprender un nivel decente de español toma entre 500 y 700 horas No, 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 es un buen, güey No manches, este es un buen También depende de la lengua materna de la persona Por ejemplo, a un chino le costará más trabajo que a un portugués por tratarse de lenguas provenientes de una misma raíz Pero aunque es lo más difícil de nuestro idioma Pues bien No manches, pues, todo, güey, las tildes, los varios significados de las palabras Pues, cómo se puede usar una palabra en varios contextos Pues, todo lo que hay, reglas gramaticales, hay un buen de cosas que sí están súper locas en el español, güey Se trata de los verbos, sus conjugaciones, los acentos y la rapidez a la que hablamos ¿Conoces a alguien que luche por aprender español? No Continuando con la lista tenemos el italiano Lengua que necesita como mínimo 595 horas para tener un nivel aceptable Y sí, sus dificultades son muy similares a las del español Variación de los verbos y muchas excepciones a sus reglas Con todo, para nosotros hispanohablantes puede ser más fácil que para un inglés Aprender italiano, compa Vamos, vamos Venga, ascendiendo un nivel más con 605 horas de práctica tenemos al inglés Sí Oh, hello, yeah, I'm the best, I'm the best, yeah Uh, 600 hours is a little bit to me, yeah It's very little time, yeah Uh, I learned it, I learned it Ay, te imaginas, me pongo a hablar todo en inglés, ya mejor me callo, güey Ya mejor me callo, perdón, güey, perdón Para algunos un idioma sencillo de aprender Sin embargo, para otros es una pesadilla por la pronunciación, gramática y su interminable lista de excepciones Aunque La neta, sí, sí está difícil, eh O sea, obviamente aprender un nuevo idioma que no es lo mismo que tu lengua materna Pues obviamente es difícil siempre Que nadie duda que aprenderlo sea importante Pues hoy en día es considerada la lengua de los tratados internacionales Ok, en el siguiente escalón de la lista tenemos al francés Oh, güey, bonjour, uh, je m'appelle Samuel, uh, je parle de francés, uh, uh, petit peu Eh, le que te imaginas, güey, un poquito, un poquito, un poquito de francés, papi, eh Que también estuve, toda mi infancia estuve aprendiendo francés, güey, para no hablarlo, güey O sea, ¿te imaginas no hablarlo? El que sí se me hace bien, bien difícil es el chino Que seguramente esté en esta lista 100%, es muy difícil, güey 615 horas de práctica Sin duda, lo más difícil de esta lengua es la complejidad a la hora de pronunciarlo Por si fuera poco, hay palabras que cambian su pronunciación dependiendo de la siguiente palabra Pero bien, quizá vale la pena hablar francés O sea, cambia el significado, depende también de las tildes que lleve De la estructura en sí, de la oración Eh, o sea, cambia, puede cambiar por cualquier cosa Está, está, sí está difícil el francés, eh, la verdad Hay al menos 29 países que lo tienen por lengua oficial Interesante Ok, subiendo a 635 horas, encontramos el idioma alemán También lo quiero aprender Sí, según los expertos, de lo más difícil del alemán son los cuatro casos de su gramática Es decir, que las palabras cambian según la función que tengan en la oración ¿Quieres aprender alguna vez italiano? Y... Y alemán Yo creo, esas son las dos lenguas Y también puedes, obviamente, repasar el francés y el inglés O sea, también, quiero aprender varios lenguajes durante mi vida La verdad estaría chido Y pues, ojalá y se pueda, ojalá y se pueda ¿Qué? Aunque para muchos esto es lo divertido Ya que se trata de una lengua aglutinante ¿Qué es eso? Tú te puedes unir diferentes palabras para crear un nuevo vocablo Que se ajusta a lo que quieres Increíble, ¿no lo crees? Oh, qué chido Con 655 horas de prácticas requeridas Encontramos el noruego Esa lengua que parece invocar al mismísimo Thor Que sí, a pesar de sonar demasiado rudo Quienes lo han aprendido afirman que no es tan difícil como parece Solo tienes que tener extremo cuidado con el tono al hablar para no decir una tontería ¿Te gustaría aprenderlo? Bien, llegando a las 680 horas de aprendizaje para un nivel decente Tenemos a la lengua rumana Hermano, hermano, está bien, güey, o sea Yo, rumano, no creo aprender en mi vida, ¿eh? Tal vez, tal vez Bastante antigua considerando los pocos cambios que ha sufrido en 1700 años ¡Hala! Si bien tiene muchas diferencias complicadas Como los cambios de las palabras según su función y todas las conjugaciones verbales Tiene un lado fácil Y es que se pronuncia tal como se lee Ok, subiendo a las 700 horas Tenemos nada más y nada menos que al danés Sim, su complejidad radica en su pronunciación Hombre, aquí me... Literalmente son 7 minutos Porque siempre los videos de Dacep duran un minuto menos de lo que es Porque ves un minuto agradeciendo a los miembros Seguramente me meta 50 idiomas que no sé Que no sabían ni que existía, güey O sea, está bien Para que te des una idea Existen más de 15 vocales diferentes A comparación del español que tenemos 5 ¿Qué te parece, compa? Ahora daremos un gran paso Pues avanzamos a las lenguas de categoría 3 Aquellas que requieren más de 850 horas de práctica Tal es el caso de la lengua indonesia Que exige más tiempo porque las palabras cambian al principio y al final según su significado ¿Qué? Precisamente es el tercer idioma más empleado en blogs como Wordpress Pero bien alcanzando las 900 horas de práctica Encontramos la lengua Swahili Habla de... Bueno, es que me estás poniendo el Swahili que lo ocupa dos personas en su casa De verdad Varios países africanos Su dificultad radica en que hay 18 tipos de sustantivos Cada uno con sus reglas y excepciones Hermano, hermano, ¿what? Y hablar de que sus verbos cambian si se refieren a actos inciertos Deseos incumplidos y otras variables raras para nosotros Bien, subiendo a las 1100 horas de práctica continua Tenemos la lengua Georgiana Escasamente hablada fuera de su país Prepárate bien si quieres aprenderlo pues es totalmente diferente al que conocemos Hermano, es que hay demasiados lenguajes O sea, es que este tipo de videos te hace dar cuenta que es gigante el mundo O sea, hay muchas cosas, muchas cosas por aprender Muchas, muchas Que puede tener palabras de hasta 6 consonantes seguidas Por si fuera poco tienen un alfabeto único para su lengua Ok, necesitan unas 1200 horas de entrenamiento Emerge el Indie Sin, a pesar de ser una de las lenguas con más hablantes en el mundo Ah, pues sí, pero es que ahí en... Pues en la India hay muchas más personas que en cualquier parte del mundo Por eso hay tantas personas que lo hablan La dificultad es ampliamente reconocida También poseen un alfabeto único que no todos logran leer Bien, el siguiente escalón de dificultad está ocupado por el idioma croata Que para poder hablarlo medio decente requiere 1300 horas Originalmente utilizan el alfabeto cirílico para su lengua Que tiene más de 7 cambios en las palabras según su función La ventaja de aprender croata es que prácticamente también puedes comunicarte en Serbia y Montenegro Pues son bastante similares 3x1, ¿eh, compa? Ofertón No sé, está padre No sé por qué el chino va a estar hasta el final No, seguramente no, ¿eh? O tal vez sí, güey Yo creo que japonés y chino van a estar en los mismos puestos Yo creo 1450 horas a aprender lo aceptable Sí, tal vez lo más increíble es que tiene 20 vocales al hablar Es que Romero, ¿qué es eso? Pero no todas las vocales tienen representación gráfica en la escritura Es decir que hay palabras que no les ponen vocales al ser escritas Y es el hablante quien debe saber por pura experiencia cuáles vocales son las que faltan Wow, ya veo por qué es tan difícil, ¿eh? No, pues sí Son más de mil horas para, pues, para tener esa agilidad mental para decir Ah, mira, aquí no va, aquí sí va, pero está bien loco Ok, superando las 1600 horas de aprendizaje Encontramos la lengua finés Sí, es considerado... Yo, 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 ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Una de las más difíciles de Europa ¿De Europa? ¿Qué es esto, güey? Sí, sí, solo para que veas lo difícil que es Tienen 35 terminaciones en sus palabras según su función Pero no es todo Tienen 14 vocales y obviamente la pronunciación es una pesadilla de aprender Mejor sigo hablando español, perruno Sí, mejor Y subiendo la exigencia a las 1850 horas de aprendizaje ¿Qué? Aparece el idioma islandés Sí, viene directamente del nórdico antiguo hace más de mil años Uy, a ver cómo escribe ¿Pero por qué tanto, güey? ¿Por qué tanto, güey? Y ascendiendo a las 1950 horas requeridas está el turco Así es, de las más laboriosas de aprender No, es que como se dice Es que también me ponen 25 jeroglíficos juntos Obviamente una persona extranjera va a decir ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esto se debe en gran medida A que se le pueden agregar partículas o sílabas a las palabras Dependiendo el significado Que además se pueden juntar con otras Un verdadero reto a quien le guste ponerse a prueba Bien, el siguiente en la lista es el ruso Con unas 2050 horas de aprendizaje De hecho, es considerado de los más difíciles Esto según los expertos Por su complejidad verbal y sus variaciones de pronunciación Lo bueno de aprender ruso Es que te posibilita entrar a la Estación Espacial Internacional Ya que el inglés y el ruso son los idiomas oficiales allá Pero bien, compadre Entramos al último Vale, en el último va a estar Sí o sí, japonés y chino Punto Van a estar los dos Bueno, y coreano tal vez Coreano va a estar Seguramente esté coreano Bueno, si no hay ¿Cómo se llama? Daoshin O bueno, así se le llaman en el chino Que es como los Los caracteres Que hay Eh No sé si Creo que sí hay en coreano A ver, vamos a ver El chino va a ser el primero Va a ser el primero El chino va a ser el primero, yo creo Quizá lo que más impresiona de este idioma Es que puse tres formas de escritura Y sí, la rapidez a la que hablan hace mucho más difícil la comprensión de la gramática Pero no solo eso, compadre Los expertos señalan que el japonés varía mucho según el contexto social Increíble Ok, el subcampeonato de la lengua más compleja y tardada de aprender Con dos mil cuatrocientas cincuenta horas es el árabe Va a ser el chino el primero Es que yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía El árabe, a ver Sí, para que te des una idea Posee sonidos hechos con la garganta jamás escuchados en nuestra lengua ¿Qué? Pero quizás de lo más difícil es su escritura No presentan vocales y las letras cambian de forma según en qué posición de la palabra estén Lejándose de derecha a izquierda No por nada los científicos descubrieron que para un novato intentar leer árabe Literalmente sobrecarga su cerebro Pues sí, güey Por último, coronado como la lengua que más horas requiere Con unas dos mil seiscientas está el chino mandarín Aguantanme, se viene, chavales Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias Esto no está bien porque, ¿cómo dice? O sea, esta es otra forma de decirlo Creo que es buenas, buenas, bueno, o sea, buenos días de buenas mañanas Pero es, como yo lo conozco, es Nihao Nihenhauma Wohenhao Xiexie Ándele No, 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 aquí tenemos al... Sí, sí lo dije bien Sí lo dije bien Vamos a checar Vamos a checar en otro traductor A ver Ah, es Nihauma Ah, o sea, es... A ver, Nihao Bueno, ¿cómo dice? Ah, pero es que es Hai Pero yo le digo Nihao Nihao, Nihauma Que es como estás Wohenhao Xiexie Chavales Chavales Chavales, le sabemos al chino Le sabemos al chino en este canal Poquito porque ya se me olvidó todo lo que aprendí, ¿no? Pero le sabemos aquí al chino Un poquito, pero le sabemos, pa Y su fama es bien merecida Para empezar en mandarín Las sílabas tienen cuatro tones diferentes Y cada una otorga un significado específico Aunque puede variar según el contexto Y si, tampoco poseen alfabeto Sino que las sílabas están representadas en más de 10.000 caracteres Y si te equivocas en un trazo de carácter Quizá no te entiendan Aún así, su legendaria antigüedad atrae a muchos quienes no descansan hasta aprenderlo Dime, ¿no eres de esos? Yo no Este video fue presentado Yo la verdad es que me rendí a la mitad Pero seguramente en un futuro lo retome Porque ya tengo como esa práctica Entonces pues ya solo recordar las cosas Y... Y... Ya lo tenemos Pues muchas gracias Dankev Por decirnos los idiomas Muchas gracias ChulesX por ver mi video Y también por saber que ya yo le sé al chino, pa Yo le sé al chino Aquí le sabemos al chino Muchas gracias por ver el video Denle like, suscríbanse Y... Ahí nos vemos Adiós Bye